Los cauces que llegan hasta las tablas de Deimiel, como el río Jiguela o este en el que nos encontramos, el río Azuer, no van a aguantar con agua todo el verano. Sin embargo, el parque sí tendrá el 100% de sus hectáreas encharcadas, una coyuntura inmejorable que además hay que aprovechar para poder resolver ese otro gran problema de fondo, la recuperación del acuífero 23. Esta imagen tiene apenas seis meses. El río Jiguela y como él, las otras venas superficiales de la mancha, como el záncara, el córcoles o el azuer, eran simplemente cauces de polvo y maleza. Desde diciembre, las lluvias les dieron vida. Incluso nos acostumbramos a verlos así. A partir del día 14 de diciembre empieza a llover y empieza a llover de una manera muy importante, muy copiosa. Empieza a haber agua en ríos que habían estado secos en los últimos años. El záncara empieza a llevar agua, el jiguela empieza a llevar agua. Por supuesto, la presa de Peñarroya empieza a verter y con lo cual nos encontramos con una serie de aportaciones de aguas superficiales al Parque Nacional de las Tablas que hace ya inoperante que no sea necesario, mejor dicho, el tener que llevar agua desde la cabecera del Tajo. Los afluentes del Guadiana han sido toda una inyección de vida para las Tablas de laimiel que, como ellos, han revivido. El cambio lo podemos ver todos. Directamente vemos que está todo el parque, exclusivamente lo que es todo el parque, lleno de agua. Ese es el cambio más importante físicamente, lo podemos apreciar. Evidentemente, la consecuencia que ha traído es que hayan llegado también las aves asociadas al ecosistema. Es un verano totalmente distinto, afortunadamente, a los que estos años de atrás hemos tenido. Hemos pasado de una situación crítica a una situación, la verdad, que muy positiva. Con un parque nacional prácticamente con el 100% de superficie encharcada, eso va a permitir que afrontemos el otoño con optimismo. Hemos estado aproximadamente del orden de unas 1.600, 1.700 hectáreas. Es decir, prácticamente está todo inundado y ahora lo que nos gustaría a todos es que esta situación de bonanza que tenemos en el parque nacional continuara ya a lo largo de los próximos años. En las próximas semanas habrá que acostumbrarse a ver otra vez yermo en el lecho del Jigüela. Sin embargo, durante estos meses de vida ha contribuido de manera eficaz a gran objetivo, la recarga del acuífero subterráneo de la mancha occidental, el famoso 23. Son ríos que normalmente no son de corriente continua. Las tablas tenían un aporte continuo que era el Guadiana. El Guadiana, desgraciadamente, mientras que el acuífero no empiece a emanar en los ojos del Guadiana, el río Guadiana no va a seguir. Tenemos que tener en cuenta que esta zona es como un gran creso gruller donde la filtración y la porosidad es enorme. De ahí que también esa porosidad lo que sí nos permite es tener ese gran acuífero que tenemos debajo. Que por una parte lo que el agua cuando la vemos que se filtra, pero tenemos la garantía de que pasa ese gran embalse subterráneo donde las reservas del agua se garantizan de una forma mucho mejor que cuando son en superficie. Toda la aportación de aguas superficiales que han llegado al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, al tener la presa de Puente Navarro, lo que estaba ocurriendo era que estaban retrocediendo las aguas e introduciéndose al acuífero por lo que era su rebosadero natural. Es decir, ese propio rebosadero lo que estaba actuando es en sentido contrario. Es decir, en lugar de ir, lógicamente, en dirección hacia las Tablas de Daimiel, de las Tablas de Daimiel estaba retrocediendo el agua como aportación al Acuífero 23. Es decir, aquí, donde el Guadiana salía de su escondite y volvía a nacer, la esponja del acuífero, que aquí se hacía invisible, ha tenido una importante recuperación, pero todavía falta mucho vacío por rellenar. Ha habido una recuperación media de aproximadamente 7 metros, aunque, lógicamente, por algunas zonas la recuperación ha sido de más de 15, ¿no? Pues por otras dos, por otras, quiero decir, pero la media de todos los acuíferos está en torno a 7 metros, con lo cual es una muy buena noticia. En los ojos del Guadiana, en el próximo año, podemos estar en torno a los 14, 15, 16 metros el agua de lo que es la superficie. Entonces, esos niveles tendríamos que remontarnos a varias décadas hacia atrás para encontrar esos niveles tan óptimos del nivel friático del Acuífero 23. La recuperación puede ser más o menos de unos 1.000 hectómetros cúbicos, aproximadamente. Nos quedaría todavía un vaciado, no hay que olvidarlo. No hay que ser, en ese sentido, como decimos, es decir, tenemos también que ser rigurosos en esas valoraciones, ¿no? Todavía nos quedaría un vaciado aproximado de unos 2.000 hectómetros, con lo cual, y una vez más, insisto en ello, no debemos bajar la guardia para desarrollar la medida del plan especial del Alto Guadiana, pero sí aprovechar, precisamente, esta coyuntura favorable para que todo esto se pueda agilizar y se pueda intensificar en una más rápida recuperación. Ahora es el momento para darnos cuenta de que, si se hacen las cosas bien, si el plan especial del Alto Guadiana, ¿no?, que es la hoja de ruta, ¿no?, para conseguir que se recuperen los humedales manchegos, y como barco insignia está el Parque Nacional de la Estaba de Daimiel, ahora es el momento de que, si lo hacemos bien, si conseguimos ese objetivo, pues podemos ver el parque, como lo estamos viendo ahora, lleno de agua. Porque si los ojos del viejo puente de arenas han vuelto a ver el agua sobre el Jiguela, quizá estemos todavía a tiempo de volver a verla sobre otros ojos, estos todavía cerrados del Guadiana.